Amanecer en sintonía con Vistazo Noticioso. Y en otra información aquí en Santiago, el Consejo de Regidores del Ayuntamiento de este municipio declaró dos días de duelo por el fallecimiento del doctor Manuel Lora Perello, director del Servicio Nacional de Salud Norcentral. Días que serán desde este viernes 14 de junio hasta el mediodía del domingo 16 de junio. En la misma resolución se aprobó de manera póstuma declarar al doctor Manuel Lora Perello como hijo distinguido de la ciudad de Santiago de los Caballeros. La propuesta presentada por la regidora Amarilis Barret obtuvo la aprobación unánime de los regidores de los diferentes bloques presentes en la sesión presidida por Cholo de Óleo y Frank Medina, presidente y vicepresidente del consejo respectivamente, junto con José Luis Cruz, secretario municipal. Este duelo se establece mediante el acta número 1224 que dispone que durante estos días la bandera deberá ondear a media hasta en el Palacio Municipal y en todas las oficinas dependientes del cabildo local. El alcalde Ulises Rodríguez expresó su profundo pesar por la inesperada partida del doctor Manuel Lora Perello y envía sus condolencias a su esposa, la doctora Azueli Ferreira, sus hijos y demás familiares. Manuel Lora Perello fue trasladado de urgencia a la Clínica Unión Médica del Norte en Santiago después de desmayarse tras una caída. Tras unos días ingresado en dicho centro, fue trasladado a Houston, Texas, donde falleció.